Música Yo administraba acá en la finca de arriba Tenía más o menos entre 12, 15 vacas Entonces yo me levantaba por ahí a las 5, 5 y 20 Ordeñaba y más o menos por ahí a las 7 de la mañana, 7 y media Ya estaba entregando la leche al tanque de frío Él le dedicaba tiempo a uno, le dedicaba amor Era una persona muy pasible, muy buena gente Nos fuimos conociendo, digamos, contándonos las cosas Cuando el bebé nació fue todo muy lindo porque él anhelaba mucho un hijo Fue alegría para él y para mí Lo más anhelado era estar al pie de él y como que sintiera como el calor de padre también Sí, yo le aconsejo a mi hijo Hijo, usted consigue ser una muchacha, no consigue a mujeres por ahí, rodadas Los hijos no ponen cuidado de lo que dice la mamá Creen que es mentira ¿Ella cómo trataba a su hijo Schneider? Ella lo descuidaba porque pues según ella tenía un trabajo que no podía estar cerca de él Y decidimos separarnos Yo tenía mucha rabia porque él llegó y me sacó así Él me había sacado, era para quedarse con Giné El niño, o sea, pues era muy malcriado, sí Y por eso no quería vivir con ellos, o sea, yo, como yo le decía, no, yo no quiero ni tener problemas con Yojairo ni con esa señora Yo le dije a mi mamá que me colaborara porque yo estaba sola, entonces que ella se encargara del niño Como siempre, nosotros siempre dormíamos en la cama los dos y el niño enseguidita Pero a veces el niño no dormía, él se venía y se me acostaba en la mitad, en medio los dos Yo me levanto primero a hacer el tinto y a hacer el desayuno A lo que salgo, dos tipos ahí detrás de ese tanque Salen y me abordan con unos cuchillos Ahí es donde yo sentí que cayeron las canecas Estaba ensanguentado, tenía, botaba salida con sangre por la boca Murió, totalmente murió en la cama Era único Para mí, Paula, era sospechosa ¿Usted mató a su hijo, Paula? Buenas noches, soy Vanessa de la Torre Esta noche les contaremos una historia de amor, desamor y tragedia Sucedió en un pueblo llamado La Montañita, en el departamento de Caquetá Dos jóvenes campesinos se conocieron, se amaron, tuvieron un hijo, lo llamaron Schneider Tenía ojos coquetos y picarones Pero poco después de su nacimiento, la pareja se separó Y a los cuatro años, Schneider fue asesinado Un extraño hecho que desafió la imaginación de todo el pueblo Esta es la historia de su último llanto Del último llanto de Schneider En este pueblo cuentan que la Virgen María regó ángeles Por todas las calles para cuidar a sus habitantes Ángeles que parecen vigilar desde el cielo La Montañita Municipio ubicado en el corazón de Caquetá En estas agrestes tierras se crió John Jairo Marín Un campesino de 29 años descendiente de una familia típica caqueteña Hace más o menos unos 20 años Fue que mi papá compró una finca ya más arriba En el municipio de La Montañita Nosotros somos cuatro hermanos Las dos mujeres son las dos mayores Y ahí seguimos los dos hombres Su padre era Pedro Antonio Marín Y su mamá Yolanda Marín La familia era muy unida Y trabajaban juntos sus tierras Los Marín tenían un arduo trabajo Ellos, liderados por Pedro Trabajaban en una finca ganadera y productora de leche Así lo hacen cientos de familias en el departamento del Caquetá Y con esta finca ellos podían obtener su sustento Y también su porvenir John Jairo era disciplinado Él aprendió de su padre a contar ganado Alimentar a las gallinas Y a criar cerdos Por eso cuando John Jairo tenía solo 22 años Su papá Pedro le entregó una finca para que trabajara Y tuviera su propia familia Yo administraba acá la finca de arriba Tenía más o menos entre 12, 15 vacas Entonces yo me levantaba por ahí a las 5, 5 y 20 Ordeñaba y más o menos por ahí a las 7 de la mañana A las 7 y media ya estaba entregando la leche al tanque de frío Un año después de recibir la finca John Jairo conoció a Paola Hoyos Una joven estudiante de bachillerato Donde nosotros estudiábamos Quedaba cerquitica de la escuela a la casa de ellos Cada vez que él también salía de vacaciones Porque él estudiaba acá Ahí nos fuimos haciendo amistad Paola tenía 16 años Y también le llamaba la atención John Jairo La forma de ser él Le dedicaba tiempo a uno Le dedicaba amor Era una persona muy pasible Muy buena gente Nos fuimos conociendo, digamos, contándonos las cosas Y ella me seguía, me llamaba Cada nada Entonces pues como que llama la atención a una persona que se interesa Él me dijo que si podíamos tener una relación Yo ya le dije que sí Él me dijo que para que yo me viniera para la finca John Jairo y Paola se fueron a vivir juntos Pero había un obstáculo Yolanda, la mamá de John Jairo Se oponía a esa relación Sí, yo le he conseguido a mi hijo Hijo, usted consigue ser una muchacha No consigue a mujeres por ahí, rodadas Los hijos no ponen cuidado lo que dice la mamá Creen que es mentira Sin embargo, John Jairo y Paola Decidieron tener un hijo Después de un año de relación Ella quedó embarazada En febrero de 2010 Nació su bebé a quien bautizaron Schneider Lo más anhelado era estar al pie de él Y como que sintiera como el calor de padre también Cuando el bebé nació Fue todo muy lindo Porque él anhelaba mucho un hijo Fue alegría para él y para mí El nombre Schneider lo decidió el padrino Ese padrino se llama Humberto Mosquera El capataz de la finca de John Jairo Y uno de sus mejores amigos Pues todos le decíamos era papita o papa Y uno llegaba y él era contento a saludarlo Y no a cargarlo o a jugar con él Y ya el ganado lo conocía y todo Digamos, ninguno a pegarle o a asustarlo Y ya él no se asustaba con el ganado ya Ese me perdía y yo los buscaba a llamar Los llamaba y él estaba apoyado Atrás del papá, del abuelo Escondido Tres meses después del nacimiento de Schneider La felicidad de su nacimiento la opacó los conflictos entre John Jairo y Paula Según ella, su esposo le era infiel Comenzó con la una, con la otra Ya hubieron muchos problemas Ya él distinguió a Ginette Mosquera Ginette Mosquera es una madre soltera bien conocida en la montañita Porque sus papás también se dedican a la ganadería Él, o sea, él pues me dijo que sí Que él igual siempre Él me llevaba a mí en el corazón Que él siempre me recordaba mucho Pero que yo nunca le había puesto cuidado Yo le dije que no porque pues él tenía una muchacha Y que yo no quería tener problemas Digo que no, que él con ella no vivía Sí, yo me cuadré con él Cuando Schneider tenía un mes de haber nacido Paula asegura que confirmó la infidelidad de John Jairo Cuando un día me llamó una señora y me dijo Para que usted salga de duda Venga y se dé cuenta Entonces yo salí Yo fui al caserío y los encontré Estaban encerrados en una pieza Entonces a mí me dio mucha rabia Porque él se la pasaba en la calle Y yo era la que trabajaba en la finca Poco después del incidente John Jairo sacó a Paola de su finca Decidimos separarnos Eso fue un golpe duro para usted, Paola Definitivamente esa situación le dolió mucho Muchísimo Me dolió demasiado ¿Por qué? Porque él no me dio una explicación Llegó y me dejó todo empacado ahí listo Recogí mis cositas y mi hijo Mi hijo tenía 11 meses cuando en eso Paola se fue a vivir a la ciudad de Florencia Capital de Caquetá Ella se llevó a su hijo Schneider Según John Jairo Ella lo amenazó por lo que había pasado Yo le dije que Que me Dios algún día se lo iba a corrar a él Por lo que le había hecho conmigo y conmigo Tirarnos a la calle Sin daros ningún apoyo de nada Pasaron dos meses Y John Jairo se dio cuenta Que Paola dejaba mucho tiempo solo a Schneider Por un trabajo que tenía ¿Qué trabajo tenía ella? Trabajaba en los chongos, en los pueblos Una trabajadora sexual Era una prostituta Si, más de uno me decía que ella trabajaba en eso John Jairo descubrió que su hijo estaba enfermo Por los descuidos de Paola Yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 O sea, o se lo descuidaba Pues al avanzado que le dio esa enfermedad De pronto sí Esas eran razones suficientes Para que John Jairo pidiera Ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar La custodia de Schneider El ICBF estudió el caso Y ordenó a Paola Ceder a su hijo Schneider a su papá Durante el año 2013 Schneider se integró a la familia de John Jairo Que era compuesta por Ginette Y una hija que ella tenía de una relación anterior Cuando Paola supo que todos vivían bajo el mismo techo Se puso furiosa Ella no aceptaba De que si ella me dejaba el niño No tuviera una madrastra Ella quería que yo estuviera más pendiente al niño Pero tenía que ser solo Y entonces Eso conlleva muchas situaciones Que generan problemas Pero John Jairo No solo tenía problemas con Paola Ginette, su actual esposa También le había dicho Que no quería que su atención Se centrara en Schneider ¿Y ella sentía celos de Schneider? Gran parte sí Porque digamos Ella le daba mucha rabia De que yo compartiera O de lo que yo trabajaba y ganaba De que se lo dedicara a él John Jairo estaba en una encrucijada Él amaba a su hijo Pero había dos mujeres Que tenían un mismo fin Separar a John Jairo De su hijo Schneider Él pensó que la solución Era entregarle la custodia de Schneider A su mamá Yolanda Que ella se encargara del niño Y que yo le daba lo que necesitara Y mi mamá pues habló con mi papá Y me dijo que sí Que yo me recibía en el niño Con la custodia La nueva casa de Schneider Era esta finca La Esmeralda Donde residían sus abuelos Pedro y Yolanda Aquí la familia pensaba Que el menor Iba a estar feliz Porque podía jugar Con los animales Y también podía estar Más cerca de sus allegados John Jairo pensaba Que con esa decisión Iba a poder estar tranquilo Su exesposa Paola Ya no tendría que estar furiosa Porque su hijo Tenía una madrastra Y Ginette Estaba feliz Porque podía tener Total atención Del hombre de su vida Pasaron seis meses Y John Jairo vivía tranquilo Durante ese tiempo Paola no volvió A manifestar su ira John Jairo pensó Que la amenaza Que ella le había hecho Había quedado solo en eso En una amenaza Recordemos que ella Tenía mucho dolor Porque John Jairo Le había dicho Que se fuera de la casa Yo tenía mucha rabia Porque él llegó Y me sacó así A mediados del año 2013 Cuando Schneider tenía tres años Su salud empezó a deteriorarse Tenía una infección En el esófago Le afectó lo que fue Los pulmones El corazón Los riñones Él estuvo En cuidados Intensivos Digámoslo así Prácticamente un mes Solo hasta el año 2014 Schneider logró recuperarse Parcialmente de su enfermedad En marzo de ese mismo año Schneider era un niño En recuperación Pero feliz En la finca de sus abuelos Ellos habían designado A una de sus nietas Jessica Arango Marín A que cuidara al pequeño Jugábamos todas las noches Si éramos muy dados A reírnos A diario Dubiel Andrés Ospino Uno de los empleados De la finca También jugaban Coresneider A veces con la pelota Allá adentro En la casa El domingo 3 de marzo Del año pasado Pedro y Yolanda Se acostaron a dormir A las 9 de la noche Como siempre Nosotros siempre Dormíamos En la cama Los dos Y el niño enseguidita Pero a ver El niño no dormía Él se venía Y se me acostaba En la mitad En medio Los dos En medio Los dos Él era el contemplado Los dos El canto del gallo Anunció el amanecer Sobre las 5 y 30 De la mañana Yolanda Marín Abrió los ojos Parecía una mañana Tranquila En la finca La Esmeralda Yo me levanto Primero A hacer el tinto Y hacer el desayuno A la misma hora Se levantó Dubiel Andrés El empleado Él ya había salido Al corral A lo que salgo Dos tipos Ahí detrás De ese tanque Salen y me abordan Con unos cuchillos Un buzo café Y con cascos de moto En el momento Que me cogen Me tapan la boca Y con un cuchillo Me amenazan Y dicen que Vaya con ellos Para allá Pues me traían Con la boca tapada Y con un cuchillo Acá en el cuello Dos hombres Dos hombres Que no dejaban Identificarse Inmovilizaron a Dubiel Exactamente Estaba acá De espalda Atado acá atrás Y un lazo Acá en el cuello Y los pies Hacia el palo Estaba totalmente Sujetado al palo Señor Yolanda no escuchó Nada de lo que ocurría Fuera de la finca Ella notó Que su esposo Pedro Se levantó Normal Para salir A ordeñar Pocos segundos Después Yolanda Escuchó Un sonido Estrepitoso Ahí fue donde yo sentí Que cayeron las canecas ¿Usted alcanzó a sentir Que venía Pedro Hacia acá? Lo miré cuando Él venía Hacia allá En esa parte Y él Traía Unos baldes Cuando salieron Lo atacaron Fue cuando Él cayó Ahí ya Con los baldes Y todo cayó Al suelo Como Dubiel Tenía la boca tapada Con cinta No pudo dar aviso Yessica La niñera de Schneider Ya se había levantado A lavarse los dientes Yo escuché Que una persona Como que Se quejaba Como Yo pues me pregunté Bueno ¿Qué está pasando? A ella también La atacaron ¿Qué te decían? Que ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y yo le decía ¿Cuál plata? ¿Dónde está la plata? ¿El Schneider estaba dónde? Aquí en esta cama ¿Él dormía aquí? Sí, él dormía aquí Y yo le dije Bebé No se vaya a ir Violentamente A la joven La sacaron de la casa Forcejeándola Humberto El capataz De la finca Estaba en su habitación Él escuchó gritos ¿Qué era lo que está pasando? Abro Ya cuando venía uno ahí Entonces cuando vino a atacarme Entonces yo le mandé la puerta Entonces bueno Me dijo Salgas Y si no quiere Que lo matemos Humberto salió del cuarto Y se enfrentó a los atacantes Entonces yo lo cogí Así como el cuello A quitarle el casco Y alcancé a subir A quitarle el casco Cuando en ese hallaje Me vino el del martillo Y me pegó en la En las manos Y digamos En la cabeza también Dijo No, este no lo vamos a matar Y Humberto alcanzó a ver A otra persona en la finca Conozco una mujer Con el niño Pero la verdad No sé si fue para allá O para allá ¿Y qué más se escuchó? ¿En algún momento Dijeron algún nombre? ¿Se escuchó? Sí, llamaban a Paola Paola, la una Paola a las dos Paola a las tres Si no salen Se quedó Los llantos de Schneider Asustaron aún más A los empleados Ellos no sabían Qué había pasado con el niño Muchos nervios Que miraban el estado Que estaba el niño Que no sabíamos Qué había pasado con los otros Los asaltantes corrieron Y salieron del lugar Diez minutos después Humberto y Dubiel Se desamarraron Y nos fuimos a buscar A doña Yolanda Toda golpeada Ensangrada Y yo le decía A mi abuela Resista, resista No, no se vaya a dormir Y mi abuela Ya ahí sentada Ya como inconsciente Y el niño ahí Pues Tirado ahí En el piso El niño Digamos Botaba una babasa Con sangre Por la boca Y ya Él no se podía parar Digamos No se podía sostener De ninguna manera Tenía una herida acá Estaba ensangrentado Tenía Botaba Salida con sangre Por la boca Dubiel intentó Auxiliar a Pedro Pero no lo encontró Con signos vitales Los golpes Que le habían dado Los agresores Fueron contundentes Pedro estaba muerto Y la suerte De Schneider No parecía Ser diferente No, ya no Como no respira Y le tratamos De dar respiración A boca Dos veces Y no Ya no No dio más Murió Totalmente Murió en la cama Era único Hicieron todo lo posible Para rescatar al niño Pero fue imposible ¿Por qué los mataron? ¿Será que esa tal Paola Que alguien llamaba En medio de la agresión Era la madre del niño? Esta historia Apenas comienza Ya regresamos El pequeño Schneider Fue asesinado Junto a su abuelo Había sospechas De que su propia madre Paola Tenía algo que ver Con esta tragedia ¿Pero será que quería Acabar con la vida De un abuelo cariñoso Y de un niño alegre Y juguetón? Así continúa Esta historia De Juan Guillermo Mercado El último llanto De Schneider Es como si Se le viniera Todo encima A uno No No haya ni que pensar El 4 de marzo 2014 La vida del campesino John Jairo Marín Cambió drásticamente No No me decían nada Que lo habían golpeado Y que Que había muerto Y lo mismo Mi papá Dos hombres Y una mujer Irrumpieron violentamente En su finca Del municipio La Montañita En Caquetá Y atacaron A su papá Pedro Marín Y a su pequeño hijo De Schneider De solo 4 años Y lo mismo De mi papá Que lo habían amarrado Y que lo habían golpeado Y que Que había muerto Ellos ya estaban muertos Cuando los subieron A una camioneta Cada metro Que andaban Por la trocha Los alejaba Del sitio Que guardaba Los secretos De su atroz Crimen Ya esa noche Como a medianoche Como a la una Fue que nos entregaron A mi papá Y al niño Y Fue cuando los fue Se miraba Como cuando estaba Dormido Y mi papá Pues Estaba muy hinchado Estaba gordo Así Grande Se veía El día siguiente El pequeño Schneider Fue sepultado Por su familia En el cementerio Central de Florencia A los pocos metros Del sepulco De Schneider Fue enterrado Pedro Marín Su abuelo Pero nunca Pero nunca Le hemos hecho Daño A nadie Ninguna Familia Entonces ¿Por qué? Esa era la pregunta De Yolanda Y esa misma pregunta Se hacían las autoridades Las respuestas Las tenía que encontrar El policía César Ortiz Un experto Investigador De Caquetá Él revisó fotos Que forenses Hicieron de los cuerpos Después del crimen El cuello Del niño Se notaba Como Como si Él hubiese sido Asfixiado Eso le demostró Que había un propósito De alguien Por asesinar A Schneider El policía Entrevistó A los testigos Del crimen ¿Qué les dijeron ellos? Me manifiestan ellos Que fueron tres personas Que fueron dos personas Deceso masculino Entre las edades De 18 A 20 años Y que Había una persona Deceso Femenino Entre los 35 años Aproximadamente Pero Que ellos Debido a su temor No lograban Identificar en el momento A las personas Sin embargo Ellos sí habían Alcanzado a escuchar Que uno de los atacantes Llamaba a una mujer Por un nombre Uno de ellos Repetía en varias oportunidades Un nombre De una persona Femenina Paola 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 Lo cual les llamó mucho La atención Recordemos que Paola es el nombre De la mamá de Schneider Y ex esposa De John Jairo El uniformado La investigó Me pareció muy raro La facilidad Que ella tuvo Para abandonar Ese núcleo familiar Abandonar a su esposo Abandonar a un niño Tan pequeño Y me di cuenta Que Paola Había trabajado En lugares De trabajadora sexual Pero lo que más Le llamó la atención Al policía Es que Paola Iracunda Había amenazado A John Jairo Porque él La había abandonado Por otra mujer Ginette Mosquera Yo le dije que Que me Dios Algún día Se lo iba a curar a él Por lo que le había He hecho conmigo Y conmigo Posiblemente hubiese sido Una venganza De ella De pronto Debido a la inconformidad Que ella Se fue de la finca Para el investigador Paola Se convirtió En la primera Sospechosa del crimen El policía Supo que ella Había abandonado Schneider Cuando él Estaba muy enfermo Yo tenía muy claro Dentro de De la investigación Que esta señora Era muy despreocupada No quería A su hijo Para absolutamente Nada Por eso El uniformado Inició una intensa Búsqueda Tras Paola Yo tenía Un número Telefónico De ella Y le hacía Las llamadas Constantemente Y ella No me contestaba El teléfono Estuve buscando A esta señora Un lapso De tres Cuatro días Seguidos Después de que Sucedieron los hechos Por eso Por eso La buscó También en bares En los bares Tuve la oportunidad De acudir A varios bares Y nadie La conocía El problema De los bares Es que Estas muchachas Que trabajan En estos sitios Se identifican Con otros nombres Casi siempre Ocultan Su verdadera identidad Durante dos semanas No la pudo encontrar Solo un familiar De la mujer Que le dio Un número De teléfono Logró Que el policía La contactara Ella efectivamente No estaba Encaquetada Si no en el pueblo Del departamento Del guía Yo estaba en hospitalito Y Entonces Él me llamó Y me dijo Que necesitaba Para que yo declarara Una declaración Entonces Yo le dije Pues que la verdad Yo estaba lejos Y que no tenía plata Para el transporte Porque Tenía que yo Venir al otro día Ella tenía Conocimiento Sobre los hechos Pero que no se había Podido trasladar Del municipio De Neiva Huila Eso me preocupaba Aún más Porque Eso me hacía pensar Este niño Es un objeto Dos semanas Después del crimen El investigador Ortiz Se entrevistó En esta oficina A Paola Lo primero Que le preguntó Fue si ella Mató a su hijo Schneider Y a su abuelo Pedro ¿Usted mató A su hijo Paola? Yo no he hecho nada A mí me dolió Los nueve meses Que lo tuve En el embarazo Los nueve meses Que yo lo cargué En el estómago Yo sufrí mucho Con él Ahora cuando yo Lo tuve Para mí Mi hijo Es una alegría Para mí Y para mí Primero a mis hijos Paola le aseguró Al policía Que ella sí había Amenazado a John Jairo Pero que nunca Lo castigaría Asesinando a su propio hijo Yo no tengo rabia Con nadie Y el hecho De que John Jairo Me haya hecho Lo que haya hecho Yo no tengo Por qué quitarme Con mi hijo Pero el policía Tenía otra sospecha De Paola Recordemos que Humberto El capataz De la finca Y Jessica La niñera Escucharon que Uno de los asaltantes Llamó a una mujer Varias veces Por el mismo nombre Eso que habían Escuchado ellos El nombre suyo Lo hacía La principal sospechosa Yo no sabía nada De que yo era sospechosa El investigador Estaba confundido Paola había logrado Defenderse En el interrogatorio Pero yo no tenía En ese momento Méritos O bases Que me dijera Si fue ella Por estos motivos Yo no los tenía Solamente teníamos Hipótesis Ellos Digamos Sospechaban Y decían todo eso Porque la familia Marín Todos hablan mal De mí Entonces Todos iban Y me calumniaban Allá Cuando iban A las declaraciones Pero esta historia Estaba a punto De tomar un giro Paola le dijo Al policía Ortiz Que investigara A Ginés Mosquera La segunda esposa De John Jairo Según Paola Ginés era Muy mala madrastra Y tenía celos De Schneider Porque él recibía Más atención De John Jairo Una persona Que no tiene corazón Yo le pedía Mucho a mi Dios Que me diera fuerza Y quisiera justicia Con ella Paola le pidió Al investigador Que le preguntara A John Jairo Si Ginés Era una mala madrastra Ginés Su pareja Era una mala madrastra Digamos No fue Una persona Como indicada Para Para ese apoyo Que pronto Él tuviera Ella no quería El niño Porque Pues nosotros Lo choteábamos tanto Es decir Que los abuelos Mimaban mucho A Schneider Según Yolanda Ginés hizo algo Que llamó mucho La atención De las autoridades Ella Según la abuela Había intentado Envenenar a Schneider ¿Usted está segura Que ella Intentó Envenenarla A usted Y también A Schneider? Yo una vez La dije Que era ella Y era ella Porque quien Más antes Estábamos comiendo Y no nos había Pasado nada Esta era Una acusación Muy grave En contra de Ginés ¿Usted Ginés Según la familia Intentó Envenenar Al niño Y también A su abuela? No Pero ¿Cuándo? O sea ¿Cuándo? Si es que Como yo digo Si yo De lo que yo Ese día Lo que yo tomé Yo le di a mi niña Para la policía La persona Con mayor Credibilidad Para asegurar Si Ginés Había querido Envenenar A Schneider Era precisamente John Jairo ¿Usted cree Que Ginés Intentó Envenenar A su hijo Schneider? ¿Quién más? Pero entonces Me debía La tarea De como De chismosear Las pertenencias De ella Y no le encontré Nada Cierto O no Que Ginés Intentó Envenenar A Schneider Las sospechas Sobre ella Se incrementaban Cada vez más Sin embargo Paola No estaba Eximida Y la policía No había descartado Su responsabilidad En el crimen El investigador Ortiz Estaba en una Encrucijada Por un lado La mamá De Schneider Era la primera Sospechosa Del asesinato Del niño Y de su abuelo Y por otra Ginés Mosquera La madrastra Del pequeño Había sido Seriamente Señalada Por el doble El crimen ¿Cómo harían Las autoridades Para encontrar A la verdadera Responsable? Humberto El capataz Y gran amigo De John Jairo Marín El padre Había escuchado Unas palabras Que no dejaban De darle vuelta En la cabeza Paola A la una Paola A las dos Paola A las tres ¿Será que la madre De Schneider Fue capaz De matar A su propio hijo? ¿Por qué mataron También al abuelo? Ya volvemos Schneider De cuatro años Y su abuelo Fueron asesinados El cuatro de marzo De dos mil catorce Las autoridades Ya sabían Que tres personas Estaban involucradas Entre ellas Una mujer ¿Pero quién era Esa mujer? Las autoridades Tenían dos sospechosas Paola La madre del niño Y Ginette Su madrastra Dos mujeres Que amaron Al mismo hombre Así continúa Esta historia De Juan Guillermo Mercado El último llanto De Schneider Después de varias semanas De investigación La policía Tenía dos mujeres Sospechosas Del crimen De Schneider Marín Un niño De cuatro años Y de su abuelo Pedro Marín Que fueron asesinados El cuatro de marzo De dos mil catorce En su finca Del municipio La Montañita En Caqueta La primera sospechosa Del investigador César Ortiz Era la mamá Del niño Paola Hoyos Esa señora No quiere a este niño Nunca lo quiso Él había confirmado Con John Jairo Marín El papá de Schneider Que Paola Era una trabajadora Sexual Que había abandonado A su hijo Cuando este Estaba muy enfermo Cuando comenzó De ejercer ese trabajo No No quiso Como tenerlo Y decidió Entregármelo ¿Usted mató A su hijo Paola? No soy capaz De matar a una gallina Me va a pesar Ahora para Cometer un crimen De eso No La segunda sospechosa Era Ginés Mosquera La actual esposa De John Jairo Y la madrastra Del niño Ella no compartía Porque era muy Imperativo Del que De que quería Coger todo De que era muy chillón Por esto De que era muy chillón Por lo otro Se enfocaba En la situación De que tocaba Ponerle En pocas palabras Manos duras El niño Habían encontrado Habían encontrado En la finca El día del doble Homicidio Olvidaron Olvidaron Que estaba aún más Como responsable Del crimen A Ginés Que a Paola Pero no era suficiente Para demostrarle A un juez Que ella era responsable Del asesinato Por eso Saber de quién Era la camiseta Le fue muy útil Ella lo tenía Ella lo había Le había quitado Las mangas Porque era un buzo azul De Colombia Manga y largo Y le había cortado Las mangas Entonces yo dije Que sí, eso es de ella Pero al policía Le faltaban Pruebas más contundentes Pasó una semana Y en abril de 2014 Llegó a la estación De policía De Florencia En Caquetá Una mujer Que buscaba Insistentemente Al investigador César Ortiz Una señora Manifestándonos Insistentemente En querernos Aportar Un dato Una información A la investigación ¿Quién era Esa misteriosa mujer Que prometió Entregar información Clave en este caso? Fue una total sorpresa En ese momento Que apareciera esa mujer Claro Yo me sorprendí En ese momento Porque esta señora Salió prácticamente De la nada Me dice esta señora Que efectivamente Su hijo Se trasladó A esa finca En compañía De su hermanastro ¿Sí? Se fueron En una motocicleta Hasta esa jurisdicción Para cometer El delito Pero había Más información Su hijo Había visto A la mujer Que sacó Del cuarto A Schneider El día Del crimen Él fue testigo De cómo Esa mujer Estranguló Y asfixió A Schneider Lo que el policía Ortiz Supo después Fue aún más revelador Esa señora Se identificó Como Aide Mosquera Manifestaba ser La hermana De una señora Ginette Mosquera Camacho Y su hijo Era Roosevelt Pulesio Mosquera Sobrino De Ginette El testimonio Era contundente Y muy creíble Para las autoridades Era lo que El policía Estaba esperando Ella efectivamente En ese momento Les presta Varios elementos Para que Lleven Y con estos Sirvan Para cometer El delito Aide Mosquera La hermana Y el sobrino De Ginette Se convirtieron En testigos En contra De su propia Familiar El investigador Consiguió Una orden De captura En contra De Ginette Ahora Tenía que Encontrarla La noche Del 30 de abril De 2014 El investigador Encontró En una casa De un familiar A Ginette Mosquera Ella se sorprendió En ese momento Se dio una orden De captura Número 0004 Yo salí Con mi niña Cuando él llegó Y se puso Un chanchón Y dijo Que yo tenía Orden de captura Pues ella En ese momento En ese momento Muy asustada Me repetía En varias Oportunidades Que había sido El sobrino El sobrino Y un amigo El sobrino Y un amigo Y que ella No tenía Nada que ver ¿Usted sabe Y usted sabe Que yo soy Inocente Dio Pero nosotros Tenemos que Cumplir Nuestras órdenes Dio Y es una orden Que ella Tiene Y es la única Que me acompaña Ginette Fue presentada En una audiencia Ante un juez Y no aceptó Los cargos Por homicidio Que le imputó A la fiscalía ¿Usted Mató a Sneijder? No No Yo no lo maté Yo no lo maté Y ante los ojos Del señor Está Con esa versión De Ginette El 12 de marzo De 2015 Empezó el juicio En su contra Por el homicidio De Sneijder Marín ¿No? Vamos a Hacer En ese momento Se tiene derecho A guardar silencio Que todo lo que diga Por hacer Los avances Prontas Y que no está obligado A declarar En contra De sí Lesbel Y su hermanastro Giovanni Aceptaron que asesinaron A Pedro Marín Y fueron condenados A cinco años De cárcel Cada uno La jueza tercera penal Del circuito Aida Costanza López Rodríguez Fue la encargada De juzgar a Ginette El fiscal del caso Benjamín Bernal Presentó a Roosevelt Pulesio Mosquera Como testigo estrella De la fiscalía En efecto Allá en el interrogatorio Acepta su responsabilidad Acepta su participación Acepta que fue En compañía De un hermanastro Y que fue contratado Por su tía Ginette Mosquera Camacho También su hermana Ginette Su propia hermana Testificó en contra Suya Es contundente Además de lo que Dice su sobrino Como yo digo Si yo lo fuera hecho Hacía mucho tiempo Lo hubiera Aceptado Pero la fiscalía Nunca recibió Una denuncia De Ginette En contra de Roosevelt Según el fiscal Bernal Ella estaba mintiendo Él mostró Otra prueba En su contra En el juicio En la escena Del crimen Se encuentran Unos elementos Como una camiseta Se encuentra Un tubo Se encuentra Un cuchillo Reconocidos Por John Jairo Que es el papá Del menor asesinado Le digo las pruebas Que hay en su contra El cuchillo Era de su esposo John Jairo Ese cuchillo Estaba en su casa Antes del crimen ¿Se lo reconoce? Claro Ese cuchillo Era de John Jairo Pero John Jairo Si dijo Que estaba en su casa Pues la verdad Yo no puedo decir Si estaba en mi casa Porque yo no lo miré ¿Le presté una camiseta A la selección colombia? Yo le presté Una camiseta mía Claro que sí Mentirosa seré Si yo digo que no Claro Yo se la presté Ginette había logrado Defenderse Además Tres vecinas De la finca Testificaron A su favor Argumentando Que ella era Una buena mujer Y que era Incapaz de asesinar A un niño El día siguiente Ella tomó la decisión De testificar En su propio juicio Se convierte En testigo De su propio juicio Y en el testigo Es contrainterrogada Por la fiscalía Contrainterrogatorio Extraordinario Donde desmantela Y descubre Sus coartadas Y extrae la verdad Para la fiscalía Es claro Que usted mató a Schneider Porque no podía Convivir con él Usted aceptó En la audiencia Que el niño No le caía bien Porque era un niño Malcriado El niño O sea Pues era muy Malcriado Sí Y por eso No quería vivir Con ellos O sea Yo Como yo le decía Yo no quiero Ni tener problemas Con Johairo Ni con esa señora Todos dicen que lo mató Todos dicen que yo lo maté Hay cinco testimonios En su contra Usted sabe que Allá O sea Cuando hay muchos A contra de uno Y uno solo Uno no puede hacer nada O sea Muchos están a contra mía Yo estoy sola Solo con Dios Ginette reconoció En el juicio Que no quería Schneider Esta afirmación Fue aprovechada Por el fiscal Bernal Ese es el típico caso De la madrastra Que asesina al hijastro Por físicos celos Pues como No lo dejan a uno hablar Usted tantico dice algo Y una vez Ah sí, sí, así es Porque así fue el fiscal Pero el niño Pues de toda manera El niño era Pues Muy malcriado No vivió conmigo ¿Cierto? No vivió conmigo Pero igual Yo Lo hacía Le daba de comer Si uno no quiere Una persona Pues no le da nada ¿Cierto? Las cartas estaban Sobre la mesa Y ahora la jueza Aida Costanza López Tenía que decidir Ella se tomó un día Para estudiar los argumentos Y el 14 de marzo Falló La jueza Encontró responsable A Ginette Del homicidio Del pequeño Schneider Marín Para ella La confesión De cuatro testigos Y también La aparición De los sujetos En la finca Eran contundentes Ella es la que Mata al menor Con sus manos Apretó su cuello Fue fácilmente Estrangularlo Asfixiarlo Aconsejó A sus sobrinos Que en la escena Del crimen La llamaran Por Paola Para comprometer Indirectamente A la mamá Del menor Ella diría Que con involucrarme A mí Pues ella iba a salir libre Entonces ella decía No pues Yo la meto a ella Y ella es la que va a ir A la cárcel Y ella es la que va a estar allá Por tratarse del homicidio De un menor de edad Y por no aceptar cargos Ginette Mosquera Fue condenada A la pena máxima Que podría tener Por ese delito 47 años De prisión Ella ya ha cumplido 15 meses De esa pena Aquí en la cárcel El Kundui De Florencia Donde además dice Que todos los testigos Que le han acusado Mienten Ginette Un juez No consideró Que lo que usted decía Es cierto Y todas las pruebas Las aceptó En su contra La condenó A 47 años Ya eso no es suficiente Para confesar Lo que pasó No Para mí no ¿Te prefieres Estar aquí En esta cárcel Tanto tiempo? Yo prefiero Que se siga La investigación Pero ya hay una condena Pues hay una condena Pero hay una apelación También por el medio ¿Qué tan difícil Es estar aquí? ¿Usted tiene hijos? ¿En qué ha pensado? ¿Qué ha pensado Estos días acá en la cárcel? No, pues yo No hago sino esperar En Dios Porque yo ahora Soy creyente Yo pertenezco A la iglesia Pentecostal Unida de Colombia Y yo sé Que Dios Mueve montañas John Jairo No ha podido Asimilar la muerte De su hijo Él se siente culpable Por haber dejado Solo a Schneider ¿Por qué se siente culpable? Porque Porque uno en esta vida No es perfecto Y uno comete errores Si yo hubiera tomado Una decisión correcta No hubiera pasado Lo que ocurrió El 4 de marzo Lo duro para John Jairo Es saber que para él Y para su hijo Schneider Esa decisión nunca llegó